Bueno, primero de todo agradecer a Creación Positiva la organización de estas jornadas y también felicitarlas por el cuidado que han tenido en hacerlas, desde haber elegido el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial hasta algo que no había visto nunca, que no sé si os habéis fijado, que no tenemos las etiquetas, son de las jornadas. Un aplauso. Entonces, en las dos siguientes horas vamos a tener una mesa de debate, que es dificultades y resistencias, cuestiones claves para su abordaje interseccional y quería hacer una pequeña presentación de las ponentes, lo tenéis también en el dosier. En primer lugar, tendremos con nosotras a Mercé Meroño, ella es psicóloga, máster en Salud Pública, es coordinadora de programas para trabajadores sexuales migrantes y racializadas y responsable de los programas de atención a las violencias. Forma parte del Consejo Nacional de las Donas de Cataluña y del Grupo de Violencias Sexuales del Instituto Catalán de las Donas. Forma parte también de la Comisión de Género de UNAD y del programa Lávara y trabaja desde 1993 en la Fundación Ámbito Prevención. Y se define como aliada de las causas de las donas, que son también las nuestras. Después tendremos con nosotras a Bea Cantero. Ella se define como activista feminista migrada, especialista en salud. Estudió bioquímica y es doctora en didáctica de las ciencias experimentales. Participa en varios colectivos donde construye, con sus hermanas de vida, de ruta, perdón, respuestas al sistema patriarcal y racista que vivimos. Entre ellos, Mujeres Parlante, como aparece en el programa, pero también forma parte de los colectivos TIC-TAC y del programa de radio, en radio contrabanda, El Aleteo Desequilibrado. Considera que es fundamental poner en el centro la vida, en toda su dimensión, para lo cual reflexionar y actuar en torno a la salud de las mujeres migradas y, en particular, ha trabajado en la prevención de las violencias de género y en salud de las mujeres, especialmente en el acceso a derechos sexuales y reproductivos y en la participación de las mujeres migradas. Y, por último, tendremos con nosotras a Fatima Ahmed, nacida en Tetuán en 1967, diplomada en Administración de Empresas en Ceuta. Trabajó en el sector empresarial hasta que vino a Barcelona en 1995. Actualmente es la presidenta y cofundadora de la Asociación Intercultural Dialax de Adona, desde 2013, como un espacio de acogida, lengua y socialización de las mujeres inmigradas, con la voluntad de contribuir, a través del diálogo intercultural en clave feminista, a la cohesión social. Fatima tiene una larga trayectoria personal y profesional en la promoción de oportunidades para las mujeres, algo que fue reconocido en 2015 con el Premio Espacia en defensa de la equidad de género concedido por la Charja de Adonas Directivas y Profesionales de la Acción Social. Y, a lo largo de su trayectoria, ha desarrollado acciones innovadoras para la promoción de oportunidades y la superación de las desigualdades sociales, partiendo de su propia experiencia y poniendo su conocimiento al servicio de otras mujeres. Entonces, bueno, antes de empezar, yo sí quería recuperar, ¿no?, creo que las dos ponencias que hemos tenido, de María y de Monse, marcan bastante, o han servido para marcar bastante la mesa de debate que tenemos ahora. Sí quería destacar algunas de las cosas que me han parecido importantes, también de cara a esta mesa, ¿no? María nos ha hablado de la diferencia de vulnerabilidad con debilidad y cómo, algo que también yo creo que hemos visto en la presentación de Monse, hay un proceso sistemático de vulneración de los derechos, que es algo independiente del color político del Gobierno, del territorio, ¿no?, en el que nos encontremos. Eso es así y también, bueno, desde Alianza, la organización para la que trabajo, nos gusta utilizar el término vulnerabilizadas, ¿no?, que han sido convertidas en vulnerables por el sistema. También nos han hablado de violencia económica, estructural, legal e institucional, que deja a las mujeres migradas, desprotegidas o incluso perseguidas por la legislación existente. Y cómo hay unas prioridades, entre ellas las prioridades de control migratorio, pero no solo, que sirven para el mantenimiento del sistema capitalista, patriarcal y colonial en la explotación de las mujeres migradas. Pero, bueno, en esta mesa creo que vamos a dar como la otra cara, ¿no?, se ha mencionado también en las ponencias, pero creo que vamos a destacar también las capacidades de resiliencia, ¿no?, o sea, frente a esas situaciones las mujeres responden. No solo resisten, sino que crean y construyen, pues no solo redes de apoyo, ¿no?, de otras mujeres, que eso mencionaba Montse, sino como ellas también se definían, ¿no?, en las presentaciones que he hecho, estrategias de lucha y de mejora de las condiciones de vida para sí mismas y para las demás. Entonces, partiendo de ahí, a las ponentes, y ya me voy a callar, se les planteó cuatro preguntas para reflexión y han articulado sus presentaciones alrededor de esas cuatro preguntas. Las voy a leer para que sepáis un poco cómo van a orientar sus ponencias, pero no son relevantes, porque ya veréis que lo abordan en sus presentaciones. Se les planteó, en primer lugar, la pregunta de cómo, qué papel juega, perdón, la variable migración en la intersección con las violencias machistas y, más concretamente, en la vulneración de los derechos sexuales. La segunda pregunta fue qué dificultades y necesidades encontramos a la hora de abordar las violencias machistas y la defensa de los derechos sexuales en mujeres migradas. La tercera fue qué estrategias de resistencia colectiva se han generado para abordar dichas violencias. Y la cuarta y última fue cuáles consideran las ponentes que serían las claves necesarias para favorecer un enfoque políticamente transformador que permita poner en el centro las diversidades y desigualdades estructurales que dificultan el ejercicio de los derechos sexuales. Y, bueno, con eso, ¿te paso la palabra, Mercé? Sí, es verdad. Buenos días a todas y todos. Ahora. Bueno, primero, agradecer de nuevo, si no lo he agradecido bastante a nivel individual y particular, a las compis de CREA, no solamente por seguir, persistir y luchar cada día, sino por tenernos como compañeras, como aliadas. Y también decir que he aprendido, hemos aprendido muchísimo de ellas. Por tanto, que los saberes comunes son muy importantes y gracias. Veréis que yo, bueno, tengo un tema familiar importante que os lo voy a decir, bueno, que no voy a decir el tema, pero que a las dos voy a marchar, o sea que si me veis correr es que tengo un tema que tengo que solucionar, ¿vale? Sí que me intentaré ceñir a las preguntas, pero soy un poco anárquica, por tanto. Mientras escuchaba a las compañeras se me ha ocurrido algo, bueno, no es que se me haya ocurrido algo, sino que a veces surgen, ¿no?, de las experiencias de las demás surgen nuevas ideas y nuevas prácticas. Por tanto, esta jornada ha servido también para esto. Vamos a hablar de interseccionalidad, vamos a hablar de cuáles ejes son los importantes, ¿no?, o qué ejes en cada contexto son importantes cuando hablamos de interseccionalidad. En el campo que yo trabajo con mujeres trabajadoras sexuales, en el barrio del Raval, pues ya desde hace 25 años, siempre le vas dando vuelta a las cosas, ¿no?, qué haces bien, qué haces mal, y sí que tengo claro algo, que lo quiero decir, no sé si lo voy a tener claro toda la vida, pero ahora sí que lo tengo claro, que hay unos ejes de desigualdad, como son el género, la clase social y la nacionalidad, que hay, que para muestra me gustaría nombrar a alguien que dice que aquí en Cataluña somos racistas, ¿no? La señora Cayetana Álvarez de Toledo tiene tres nacionalidades, entonces, francesa, argentina y española desde el 2008, y que nos diga que somos racistas, también yo creo que se tiene que revisar su eje, ¿no?, su eje de desigualdad y su eje de opresión. Entonces, pienso que esta comunicación y el resto de las que hay en la mesa no van a hablar de ellas, ¿vale?, no van a hablar de ellas o las personas como ellas. Otra licencia que me permito es un regalo maravilloso que me han hecho que se llama Iván el Tonto de Lev Tolstoy, y en la última página dice algo que tiene que ver con esto, dice Vive Iván todavía hoy y toda la gente acude a su zarato, también sus hermanos, y él les da de comer. Todo el que llega dice, danos de comer, bueno, vivid aquí, tenemos mucho de todo. Y en su zarato solo hay una costumbre, quien tiene callos en las manos se sienta a la mesa, quien no, come las sobras. Va por ti, Cayetana. Y dicho esto, voy a hablar de las mujeres diversas con las que trabajamos. Digo diversas, poner etiquetas no me gusta, por tanto, he dicho diversas en un momento así de ponerle nombre. A ver, trabajo desde hace 25 años en un servicio que se llama BitDona, que está en el Raval, y también en servicios móviles. Las mujeres que atendemos, actualmente más de 600 personas, 600 mujeres, son más de 37 nacionalidades, y esto es desde el principio, no es ahora, es de toda la vida, porque sí que realmente el trabajo sexual ha sido ocupado por mujeres provenientes de otros países y con muchas necesidades. Es decir, que no es algo novedoso para nosotras, pero sí que nos ha hecho plantear muchas cosas, porque al principio no teníamos mucha idea. Empezamos trabajando con 40 o 50 mujeres en el barrio del Raval y luego fuimos atendiendo, se fueron juntando, fuimos hablando con muchísimas mujeres procedentes de otros países. Es decir, que el tema de la migración, el tema de la clase social y el tema del estigma es algo que llevamos trabajando mucho tiempo. Por tanto, yo no haré mucho discurso. Yo soy más bien una persona de acción. Pienso que los discursos, las teorías están ahí, podemos leer, podemos revisar, podemos debatir, pero bueno, yo os expondré lo que de alguna manera hemos consensuado con el equipo que estamos trabajando y unos ejes o unos elementos de reflexión que lanzo aquí. Pienso que las mujeres, especialmente las trabajadoras del sexo y muchas mujeres, tienen en su cuerpo muchas batallas, ¿vale? Muchas batallas como puede ser las agresiones de la policía, las agresiones de los centros sanitarios, las agresiones de los doctores y doctoras que las atienden, las agresiones de, bueno, de las miradas de mucha gente. Es decir, que, y también las agresiones de muchas malas praxis que han acabado con heridas de todo tipo en su cuerpo. También, nosotras, cuando trabajamos, pensamos que las mujeres, aparte de ser trabajadoras sexuales, tienen un sexo que pueden utilizar para muchas otras cosas, tienen deseos de reproducción y tienen deseos sexuales. Es decir, que vamos a no parcializar, no vamos a hacer unos informes maravillosos sobre las mujeres trabajadoras sexuales, sino que vamos a atender toda esa diversificación que hay en cada una de las mujeres. También nos hemos dado cuenta, y eso es algo que sí que ha ido acompañándonos, que es el tema de la expresión de necesidades. Quizás cuando éramos más jóvenes y más ingenuas pensábamos que teníamos las soluciones de todo y nos proponíamos hacer unos programas maravillosos para solucionar los problemas del mundo. Error, error. Hemos de escuchar, hemos de escuchar. Y la expresión de necesidades es clave para seguir trabajando, para seguir trabajando con Eldas, para aliarse, como ha comentado sobre mí en la presentación. Pienso que hemos de ser aliadas, aliadas de otras mujeres y de todas las causas de las mujeres. ¿Por qué se producen estos derechos? ¿Por qué las mujeres migrantes, las trabajadoras sexuales, tienen los derechos vulnerados? Bueno, porque siguen habiendo políticas punitivas. Hemos visto que hay un marco regulativo en nuestro país, bla, 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 que es un mantra que se va repitiendo. Sí, sí, tenemos muchos más, quizás, en Nigeria, que en los países árabes, que, yo qué sé, en Oceanía, por ejemplo, ¿no? No sé. Pero siguen habiendo políticas punitivas, punitivas por omisión, por excepción o por cualquier acto o por desconocimiento de aplicación. Es decir, que esas políticas impactan directamente en las mujeres. Tenemos derechos vulnerados, y muchas veces es el caso de las trabajadoras sexuales también, porque hay zonas prohibidas, zonas prohibidas donde no pueden estar, donde no pueden ser vistas, donde no nos gustan, tienen que estar en el patio de atrás porque, bueno, no está bien, nos mueve conciencia, nos crea disonancias, o estoy aquí con ellas o no porque yo las quiero salvar. Bueno, pues hay zonas prohibidas en todo físicas y mentales. O sea, que esas zonas prohibidas están atacando los derechos de las mujeres. Y también porque hay entornos abusivos. Hay entornos en los que puede ser la calle, puede ser espacios cerrados, puede ser opresión vecinal. Hay entornos abusivos o de los clientes que porque realmente esa persona considera que no tiene derechos o tiene demasiado estigma cargando en su mochila, como comentaban antes, bueno, se vulneran. Es decir, que yo marcaría que hay muchos espacios en los que se vulneran esos derechos de las mujeres, tanto en políticas como en zonas como en entornos. Es decir, que hemos de estar, yo diría, alertas. No solamente focalicemos en un aspecto, sino que abramos nuestro campo mental y miremos a nuestro alrededor. Bueno, un tema importante, ya que hablamos de VIH, hablamos de violencias sexuales, es el tema de los choques con el sistema sanitario. Estamos cansadas, muy cansadas de quejarnos, de protestar, de acompañar, de hacer instancias, de hacer formularios, de hacer 20 llamadas telefónicas. Y la Rosa lo sabe, Rosa Mansilla lo sabe. Y gracias, Rosa, por todas las llamadas que al minuto ha respondido. Pero sí, el sistema sanitario, entre muchos otros, por no hablar de los sistemas de atención a la violencia, por no hablar de las oficinas de Habitacha, por otros muchos servicios públicos, las mujeres que atendemos, las mujeres que están en este sector, pues tienen choques con el sistema sanitario. Tienen choques cuando tienen bebés, tienen choques cuando quieren atender alguna ITS, tienen choques cuando tienen el VIH y quieren tener tratamiento. ¿Por qué? Bueno, porque siguen y siguen y siguen discriminando. Pero, si seguimos en nuestra cabeza teniendo los estereotipos, seguimos con los estereotipos de género, de ocupación, de... Nuestra cabeza creo que la tenemos que sacudir bastante, hacia un lado o hacia otro, como queráis, pero hemos de eliminar unos cuantos estereotipos. Tenemos prejuicios. Sí, sí, porque esta mujer lo hace porque, bueno, porque, yo qué sé, porque es pobre o porque no quiere o porque... Sí, sí, porque es que su marido vive de ella o porque... Sí, sí, porque tiene gente que la controla o porque... Bueno, lo que sabemos de la vida de las demás es mínimo. Por tanto, o estamos al lado o escuchamos las historias o realmente nuestros prejuicios no los tendremos que revisar. Porque también chocan con el sistema sanitario por la medicalización, porque realmente pensamos que dando pastillas para curar esa cosa que decíamos antes, salud mental, para que no estén deprimidas, para que sigan adelante con esta sociedad positivista, de que todo es posible y que, sobre todo, especialmente a las mujeres, nos está haciendo enfermar, porque realmente estamos hartas de que todo es posible y solamente lo podemos hacer nosotras. Entonces, bueno, insistir en el tema de los estigmas. En los estigmas y insistir que esos estigmas se van añadiendo, que realmente cuando antes hablábamos, sí, sí, existe el estigma como concepto abstracto, no, no, es que hay muchos estigmas y las trabajadoras sexuales viven muchos estigmas. Y el estigma de puta, el estigma de racializada y el estigma de emigrante o nigeriana son estigmas que se van añadiendo. Y si encima no tienes dónde vivir y tienes hijos pequeños y o compartes una habitación de mierda con 25 personas más, pues lógicamente vas a estar mal. Bueno, porque ponemos miradas que quizás no son las adecuadas, ¿no? Tenemos una mirada, pues bueno, erocentrista, ¿no? Pensamos que todo lo hacemos bien, tenemos leyes maravillosas, tenemos un estado de bienestar maravilloso, pero realmente no estamos acogiendo, no estamos cuidando, no estamos atendiendo y no estamos haciendo muchas cosas bien. Desde las entidades no gubernamentales como desde los estamentos gubernamentales, es decir, que no es que las entidades lo hagamos todo bien y el resto no. Pero sí que es cierto que nuestras miradas igual están esbiaxadas, están sesgadas, por tanto, no vamos a aportar demasiadas soluciones, porque vivimos en un sistema patriarcal y hay un paternalismo y encima si eres puta o eres mujer pobre, pues te van a decir lo que tienes que hacer siempre. No van a escuchar tus saberes, no van a escuchar tus estrategias y van a decir que todo eso aquí no sirve, ¿no? Porque igual eso en tu país, pobre, pero aquí tenemos muchos recursos, ¿no? Entonces esto también está haciendo unas miradas contra las mujeres que están anulando y están dejando en un lugar de pasividad. Por suerte, bueno, esta es una de nuestras luchas, porque no lo van a conseguir, o sea, aquí en este sentido estamos ahí. Tiene que ver con la expropiación de la salud. Nosotras sabemos también qué tenemos que hacer para mejorar nuestra salud. A veces queremos que mejoren nuestras condiciones de vivienda, que mejoren nuestras condiciones económicas, que mejoren nuestras cuestiones de entorno, que mejoren nuestro acceso al sistema sanitario. Es decir, todo eso hará que no nos expropien la salud, no simplemente con que hagan una atención determinada en un momento determinado o nos hagan 25 controles, porque como eres puta, igual tienes más ITS o tienes VIH o tienes vete tú a saber qué cosas y como hemos de proteger también a la sociedad, vamos a hacer estos grupos que controlen, que esto también es un sistema bastante utilizado que tendría que cambiar nuestro sistema público. Y bueno, un poco el biologicismo, también lo comentaba Monche, que bueno, no solamente de miradas y pastillas, miradas con pastillas vive la mujer, ¿no? Es decir, hay que proporcionar entornos de cura, hay que proporcionar otro tipo de atenciones que las mujeres sabemos, espacios de compartir, espacios de colectivos, otros espacios donde ese cuidarnos no pase por lo biológico, o lo biologicista, sino que pase por las curas, por los cuidados. Y en definitiva, claro, yo cuando me planteaba, no voy a hablar de VIH puro y duro, porque como decía Monche, todas sabemos, ¿no? El VIH ya sabemos qué es, sabemos lo que pasa, pero sí que cuando hablamos de putas, cuando hablamos de putas y racializadas, y hablamos de mujeres nigerianas, que tengas el VIH o que salgas en un vídeo y que tus papeles de médicos salgan, sean expuestos, ahí tenemos muchos problemas, ¿vale? Tenemos muchos problemas porque realmente hay violencias que se añaden, ¿no? Es la violencia del entorno, es la violencia de su comunidad y realmente en ese interrogante que os decía antes, bueno, pues el género y la nacionalidad y el color, ¿no? El color tengas de piel también tiene que ver cómo se viven esas violencias. Por tanto, a pesar que sí que se hicieron comisiones, yo recuerdo que en el 2007 la comisión Congreso-Senado se planteó si la prostitución tenía que ser algo regulado o no, si era todo trata, esto es 2007, se dijo que no, que no se veía claro, el PSOE no lo veía claro, las feministas del PSOE no lo ven claro, no lo ven claro aún. Bueno, pues no sé, señoras, si tenemos que esperar que lo vean claro, pues quizás, bueno, pues vamos a añadir piedras a esta mochila. Entonces, bueno, nos tendremos que poner de alguna manera las pilas para poder analizar qué está pasando con las mujeres migradas, qué está pasando con las mujeres que atraviesan fronteras, qué está pasando con mujeres que vienen aquí independientemente de lo que vengan a hacer aquí, de cómo acaben a hacer aquí. Tenemos una responsabilidad y sabemos que estas mujeres han subido violencia en su país, en el tránsito, y cuando llegan y siguen sufriéndola. No me lo invento, hay una trabajadora que es Laura, que escucha muchas historias, la psicóloga. Hola, Laura. Si digo mentiras, me lo dices. Ella escucha historias, bueno, y hemos escuchado muchas historias que nos las vamos a contar, pero que sepáis que, claro, que al final ya acabamos un poco hartas, un poco hartas de escuchar de que hay leyes que protegen, de que hay jueces que tienen que hacer cumplir la ley y que hay servicios de gente muy preparada. Yo creo que la solución pasa por las mujeres. ¿Qué pasa? Pues que justamente la mayoría de los jueces son hombres, la mayoría de políticos son hombres, la mayoría de secretarios y presidentes y secretarios generales y miembros de los sindicatos mayoritarios son hombres, los directores de hospitales son hombres. Entonces, no sé, puedo seguir, ¿no?, puedo seguir. Entonces, claro, esos cambios, como cuesta tanto moverse, como cuesta tanto establecer medidas que mejoren los indicadores de las mujeres en los centros de investigación, por ejemplo, que mejoren los indicadores de salud en las áreas básicas, en los territorios, conocer las necesidades, modificar las políticas en función de la gente que tengas, la gente que tengas al lado, porque si haces un estándar, pues igual, no sé, vas a Saria San Gervasi y estás haciendo, dando oscondones de color rosa, o en Eixample, porque hay mucho gay, y luego te vas al Raval y, no sé, y también los das porque dices, como es rosa, es de mujer, no sé. ¿Sabéis? Estas cosas que a veces confundimos el fondo con la forma. ¿Cómo estamos abordando? Pues estamos abordando desde estos ejes, ¿no?, que decimos interseccionalidad y salud, pues estamos abordando los ciclos de vida. La mujer no solamente es joven, mayor, bueno, pasamos por muchos ciclos y en cada ciclo hay una necesidad, y no solamente las personas que trabajamos en la administración o en la entidad, sino las putas también les pasa. Hay mujeres mayores que han estado haciendo de puta toda la vida y ahora, pues, bueno, pues te lo tienen un poco jodidillo. Las mujeres migrantes, que es el tema también, claro, porque vamos añadiendo, ¿no? El tema de la movilidad, las mujeres se mueven, se mueven en muchos territorios y hay muchas desigualdades territoriales, por tanto, vamos a ver que esas desigualdades no se hagan como una mancha de aceite, ¿no? Porque esas mujeres ahora, lo que decíamos antes, igual se van a Madrid y muy bien, o se van a Extremadura y muy mal, o se van a Madrid o se van a cualquier lugar y dicen, ostras, pero no, esto no es una Constitución que nos tiene que garantizar el derecho a todas, no, pues mira, depende de dónde caigas, depende de quién es el profesional o, bueno, o el color del gobierno, pues vas a tener unas prestaciones, otras, porque, bueno, porque la vida es así. Vamos a promover circuitos garantistas, ¿vale? No solamente es establecer un circuito, sino que ese circuito sirva para lo que es, ¿no? Si una mujer migrada tiene que acceder a un servicio de violencia, tenemos que garantizar cuáles son las trabas o las dificultades para que esa persona llegue. No decir, no, no, ya tenemos servicios, pasa que como no vienen, mira las estadísticas, qué bonito. Vale, ahora esto es tipo monche que se me ha pegado. Bueno, también otro eje que trabajamos es, hemos denunciado las situaciones racistas y ya está bien, así que si pensamos que no somos racistas, vamos equivocadas, entonces este es otro eje que hay que trabajar continuamente. Hay que generar nuevas estrategias, porque igual hacer más de lo mismo, como decían los sistémicos, no sirve de nada. O sea, que vamos a hacer otras cosas, vamos a ver que estas cosas sirvan, vamos a hacer que estas cosas se puedan evaluar, vamos a dar ese valor a la autoorganización, que no sea simplemente una palabra que se nos viene la boca, ¿no? Pero claro, vamos a tener que acompañar procesos que en nosotras mismas quizás ha costado también 25 años, ¿no? Porque igual que yo me autoorganice, también ha llevado un tiempo, ¿no? Y he tenido que tener personas al lado que me han ayudado, que me han escuchado, que me han dado inputs, que me han dicho, esto es posible, no te piensas que es algo utópico. No, no, la autoorganización yo creo que tiene que ser algo, es un objetivo y lo hemos de alcanzar. El feminismo es otro, ¿no? Tenemos que declarar los servicios feministas y si no son feministas, pues los tenemos que cambiar. Y vamos a hacer participación real, porque claro, participación, coorganización, esas palabras también vamos a quitarles la tontería y si es participación, es participación. Y nos tendremos a veces que escuchar cosas que no nos gustan, nos tendremos que pelear de buen rollo, porque eso sí, pienso que las mujeres nos podemos pelear de buen rollo y sobre todo de buen rollo. No sé si me he pasado de tiempo casi, bueno, estoy casi, ¿eh? Bueno, me queda, como veis, no he seguido mucho lo que está en la carpeta, porque ya lo tenéis, o sea que he visto otras cosas, vale. Bueno, ¿dónde están las mujeres que no quieren ser identificadas, etiquetadas, clasificadas como mujeres migradas y putas? No pensemos que tenemos el 100% al alcance ni que estamos atendiendo o estamos acercándonos a todo el mundo, no. Ese interrogante tiene que estar en nuestra cabeza. ¿Qué no hacemos bien? ¿Qué no hacemos bien? Seguramente, muchas cosas. ¿Qué no hacemos bien para no llegar a tal? ¿Qué no hacemos bien para tal? ¿Qué no hacemos bien para muchas cosas? Y ese que no hacemos bien creo que tiene que ser una constante. Y ahora un poco de, para finalizar, deciros que una de las cosas que estamos haciendo es una iniciativa que se llama Cuestión de Género, que es una iniciativa que hemos presentado como iniciativa ciudadana, en la plataforma de SIDIN del Ayuntamiento, que pretende que la Guardia Urbana tenga formación obligatoria en respectiva de género. Obligatoria y presencial. Lo digo porque tenemos que recoger 500 firmas. Esto lo hemos hecho para Ciutad Bella, porque no podíamos alcanzar una cifra mayor. Aún nos faltan firmas, pero si estáis empadronadas, venid a San Rafael 16 de 10 a 2 de lunes a viernes y podréis firmar y ayudarnos. También pienso que, como os decía antes, que está muy bien, que hemos de seguir cada 8M, pero que no nos instalemos solamente en la pancarta. Que el día a día se hace trabajando y, como decía Tolstoy, cuando tenemos callos en las manos sabremos que estamos bien. Por tanto, no nos apalanquemos en los conceptos, no nos apalanquemos en ese estado de confort de que sí, sí, yo me he leído un libro, yo tengo tal, yo ya sé cómo tengo que hacer las cosas, yo ya voy a tal, yo voy a cual. Bueno, no tenemos cultura de derechos, no la tenemos, no la tenemos. Somos una sociedad que miramos por lo nuestro, por cada una de nuestras individualidades y solamente corremos cuando aquello que nos va a faltar, pues nos hace mover. Por tanto, otro deber, no sé, vamos a presionar, vamos a presionar para tener una cultura de derechos en todas las esferas, porque solamente así yo creo que vamos a conseguir una mejora de nuestras vidas y si mejoramos nuestras vidas, vamos a mejorar mucho. Gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a estar aquí. Me parece que es un privilegio poder compartir algo de mis experiencias y también, sobre todo, escucharlas, porque yo creo que lo mejor de todo va a ser el debate posterior. Las animo mucho a que hagan preguntas o digan lo que piensan. Creo que es la manera en que vamos construyendo conocimiento y vamos compartiendo saberes y que no se trata aquí que haya tres personas que hablen y el resto escucha, sino que lo ideal siempre, a mí me gustan mucho más las mesas redondas que esta disposición. Pero bueno, les compartiré algo de lo que hago y entonces para empezar, como dice la dona Haraway, como situándonos, situándome, contarles que soy chilena, que llegué aquí el 2002 y que, como todas las mujeres migradas al comienzo, significó, bueno, yo vengo de una trayectoria de feminismo en mi país y de militancia y todo esto, que venía muy con las pilas puestas de lo que he hecho toda la vida, que es preocuparme por visibilizar específicamente el eje de discriminación de género y ella estaba súper activa en los movimientos feministas y antidictadura, en fin. Llegué acá y, claro, cambiar de realidad, insertarse en un lugar donde no conoces a nadie, no tienes ninguna red, donde no sabes cómo opera nada, es súper impactante. O sea, es una realidad que implica todo un proceso adaptativo. Y estuve como dos años en esta búsqueda de cómo se está aquí, buscando sobrevivir, en fin. O sea, fue difícil y yo creo que toda la gente que llegamos, llegamos en un contexto que al comienzo se nos hace súper difícil el instalarlos en un nuevo lugar. Lo digo porque esto, de alguna manera, es el origen de haberme después asociado con otras mujeres migrantes y haber sido parte. Yo soy multiactivista, he participado en distintos colectivos y, por ejemplo, Mujeres Palante, no sé si lo conocen, pero Mujeres Palante es una asociación fundamentalmente de mujeres migradas en que tenemos un espacio de encuentro y acogida a otras mujeres migradas y también siendo muy conscientes de que a pesar de ser migradas tenemos algunos privilegios porque evidentemente llegar con papeles, llegar sin el miedo de que te pongan en un centro de internamiento para extranjeros es un privilegio comparado con otras compañeras. El ser racializada pero no ser afrodescendiente y no tener rasgos que signifiquen que te pare la policía es un privilegio. A pesar de sufrir todas las consecuencias de esta misma ley de extranjería que hace que estemos cinco horas haciendo la cola por renovar papeles, etcétera, etcétera, cinco meses sin papeles porque están a la espera de no sé qué. Cosas que nos pasan a las personas que venimos de otros lugares que normalmente la gente que es de acá no lo ve porque este privilegio de tener el DNI no el NIE es algo que a menos que alguna migrada se lo digamos no lo saben, ¿no? Pero significa una cantidad de tramas burocráticas muy, muy largas de enumerar entre las cuales acceder a ciertos trabajos, postular a ciertas becas, en fin. Bueno, dicho esto, que es como un poco de dónde vengo, les quería contar algunas de las acciones que estamos haciendo en distintos sitios en los que participo para centrarnos en las violencias machistas que están ocurriendo a las personas migradas en especial y que estamos haciendo respecto de esto. Entonces, decir que para mí es súper importante entender que hay diversidad de voces, múltiples puntos de vista y que esto significa prioridades diferentes. Desde donde nos situemos va a significar no tener distintas prioridades. Entonces, eres migrante o eres nativa, eres hetero o lesbiana, trans, precaria, burguesa, trabajadora sexual, mujer rural, urbanita, joven, adulta mayor, niña, diversa funcional, sin acceso a la educación formal, con estudios, racializada, desde la etnia hegemónica, en fin. Son distintas categorías. Esto es lo que estamos todas hablando, parece hoy, de la interseccionalidad, pero que yo le quería poner adjetivos para que nos imaginemos de quiénes estamos hablando. Entonces, ¿qué papel juega la variable inmigración en la intersección de estas violencias machistas y más concretamente la vulneración de derechos sexuales? Nos invitaban desde la organización a reflexionar. Y, wow. Ah, esto viene lento, creo. Bueno. No, esta es la típica gráfica de interseccionalidad en que se muestran distintos ejes de opresión, distintas desigualdades. Y yo creo que cuando pensemos en mujeres migrantes, tenemos que pensar en todas ellas, ¿no? Evidentemente, la de género es evidente, pero también es muy importante pensar en la etnia, el origen y la clase social. Por lo que yo decía, que no es lo mismo ser una migrada con estudios que ser una migrada sin estudios. Y esto marca bastante el cómo nos movemos, cómo accedemos a las distintas instancias de acceso a derechos, por ejemplo. Entonces, ¿qué violencias podemos pensar que hay respecto de las mujeres migrantes o migradas? Y esto es un debate porque ¿cuándo se deja de ser migrante y se empieza a ser migrada? ¿Cuándo estás como considerada, te consideras tú del lugar? Bueno, este es un debate largo que siempre tenemos. En primer lugar, estamos hablando de homogenizar y universalizar la violencia patriarcal. O sea, pensar que el eje de género es el único eje. Y yo creo que hoy día en la mañana han quedado bastante sensibilizadas, pero hay que insistir porque realmente las experiencias de vida de muchas mujeres, como no las conocemos, hasta que no las conozcamos no podemos tener esta sensibilidad de que existen, de que son distintas, de que son diversas. Y también lo digo en primera persona porque yo que no soy afrodescendiente tuve que escuchar muchos relatos de compañeras para poder hacerme una idea. Y nunca voy a vivir la discriminación que vive una compañera, por muy migrante que sea yo, si no tengo los rasgos afrodescendientes que tienen ellas. Entonces, darse cuenta también que cuando estamos pensando en interseccionalidad nos tenemos que hacer cargo de nuestros privilegios y es muy difícil darse cuenta de los privilegios que tenemos. Entonces, también es una invitación a revisarse y a ver, porque estamos acostumbradas a decir, el patriarcado nos oprime, bla, 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 todas las mujeres contra el patriarcado, pero es que hay especificidades que son muy relevantes de poner sobre la vista. Y el tema del colonialismo, del pensamiento, es un tema que produce todo este eurocentrismo del que hablaba la compañera, que es la mirada de, bueno, pues, esta es mi situación, yo conozco esto, aquí está el estado de bienestar, esto es, bueno, es lo que hemos construido, estamos orgullosas de esto, y el resto, bueno, pobre gente que viene de otros lugares. Y este pobre gente significa una mirada muy eurocéntrica, muy descalificadora, muy desvalorizante de otros saberes, de otras miradas, de otras percepciones. Entonces, una violencia, evidentemente, es no visibilizar otros ejes de opresión, no visibilizar la interseccionalidad, porque también estamos hablando acá de muchísimas otras cosas, ¿no? Como mostraba la diapositiva anterior, el ser género disidente, el tener distintas edades, porque también cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, siempre se piensa, así como en el imaginario, de mujeres en edad reproductiva. Entonces, estamos hablando, y muy bien, del derecho al aborto, del derecho al propio cuerpo, del derecho al placer, pero nos olvidamos que todos los seres humanos durante toda nuestra vida deberíamos tener, ¿no?, derechos sexuales y reproductivos. Bueno, reproductivos no, porque las niñas no, pero derechos sexuales, y esto no se piensa mucho. Se piensa muy desde el adultocentrismo, y entonces, mientras niñas y niños jóvenes no estamos pensando en sus derechos sexuales, tampoco en la gente mayor, y les voy a contar después, cuando hablemos también, qué pasa después de la menopausia, como si no hubiese derechos sexuales después de la menopausia, como que si las mujeres dejáramos de vivir, cuando en el fondo es otra etapa más de nuestra vida, y debería ser considerada. Ah, no. Anterior, me pasé algo. Bueno, entonces, el asunto es cuáles violencias se nombran y cuáles no. Desde dónde y quiénes deciden cuáles violencias nombrar. Porque quién tiene derecho a la voz, ¿no? O sea, y aquí otra reflexión, o como un tip personal, yo hace 15 años que estoy colaborando, bueno, hago un programa de radio en contrabanda, que es una radio libre, no comercial y autogestionada, y entonces es un proyecto de un programa feminista que se llama El Aleteo desequilibrado, y nosotras siempre decimos, nosotras no queremos hablar por otras mujeres, no queremos ser voz de otras mujeres, queremos justamente pasar el micro. Entonces, nos dedicamos mucho a escuchar, a invitar a todas las amigas que encontramos que hacen cosas interesantes para que vayan a contar sus experiencias de activistas o de creación de mujeres. Nos parece muy importante y muy relevante, y yo creo que es lo que hay que reflexionar en lo mucho que tenemos que aprender de las otras, y en lo mucho que tenemos que aprender a escuchar, a ser capaces de tener una escucha activa y no partir desde nuestros prejuicios. Y esto no es fácil, no es fácil sacarse como esta visión de lo que yo hago es lo que vale, y lo que tú haces no es tan importante, pero sin duda tenemos que preguntarnos quiénes están hablando y cuáles violencias son las que se deciden nombrar y cuáles violencias son las que quedan omitidas. Ahora sí. Entonces, está como el estereotipo, ¿no?, de hablar de mujeres migradas y lo relacionamos inmediatamente con mujeres agredidas por hombres migrados, porque, claro, esta gente que viene de otras culturas que son tan machistas, golpea mucho más a las mujeres que los civilizados de acá. Esto, esto yo lo he escuchado muchas veces y es súper violento, ¿no?, porque este estereotipo invisibiliza, por una parte, que hay muchísimas parejas mixtas y entonces muchas mujeres migradas que están emparajadas con europeos tienen dependencias económicas o de permanencia de papeles con estos sujetos, con lo cual hay toda una falta de acceso a denuncias de violencia, por ejemplo, producto de la relación de dependencia que existe. Por otra parte, bueno, ya se ha hablado aquí, pero yo creo que nunca es suficiente del racismo institucional, la ley de extranjería, el conocimiento y el acceso a los recursos. Por ejemplo, una cosa súper terrible, violenta, que le ocurre a las mujeres migradas que quieren regrupar familiares es que es dificilísimo, o sea, es una realidad respecto de los hijos y de las hijas que están en otro lugar, violenta, terrible, o sea, se exigen cosas que yo creo que si yo pregunto acá, más de la mitad seguramente no podría acreditar en términos de contrato de trabajo, de calidad de la vivienda, de metros cuadrados para tener, o sea, es una pesadilla y evidentemente para muchísimas mujeres que tienen hijos e hijas en su país de origen, la ilusión de venir aquí y poder reagruparlo es muy fuerte porque evidentemente hay un vínculo afectivo y una necesidad de tener familia aquí y es, las trabas burocráticas son una pesadilla, por decirlo lo más suave posible. También el racismo en la calle, los estereotipos en la escuela, los servicios sociales, en la sanidad, bueno, de esto ya se ha hablado de la sanidad, pero bueno, el no escuchar la sabiduría o el de dónde viene o el preguntar. Evidentemente en el sistema sanitario no es solamente un problema que nos afecta a las mujeres migradas porque todas sabemos que hay súper pocos minutos de atención, o sea, que el sistema de atención con los recortes ha sido sumamente disminuido, ¿no?, porque la calidad de la atención desde los recortes ha bajado fuertemente, los médicos, las médicas han estado protestando por esta situación, o sea, toda la población la afecta, pero en especial diría yo a las mujeres que venimos de otros contextos se nos menosprecia el conocimiento que se trae desde otros lugares y bueno. Abusos en el ámbito laboral también porque cuando pensamos en mujeres migradas que están en situaciones más precarias como las que trabajan internas en casas particulares este es un caso extremo de violencias porque no se les deja a veces ir a sus controles médicos porque por permiso no se les da permiso o todo el acoso sexual que ocurre también puertas adentro donde trabajan que no queda visible, ¿no? Hace poco mujeres palantes hace dos años una compañera hizo toda una investigación y relataba historias dramáticas de acoso sexual en el trabajo que son muy poco visibles porque al ocurrir dentro de una casa pues si no te la preguntan no tenemos conocimiento. La atención profesional de yo soy la que sé y la pobre es que no ve lo que le está pasando pero yo me doy cuenta que está sufriendo violencia y bueno, pero esta pobrecita no... También son opiniones de algunas profesionales de la salud que son muy eurocéntricas muy invisibilizantes de la situación del contexto que tienen las mujeres que están acudiendo a servicios de salud y también el trabajo sexual estigmatizado porque evidentemente las putas la mayoría son migrantes y hay todo un estigma respecto de esto. ¿Qué dificultades y necesidades nos preguntaban encontramos a la hora de abordar las violencias machistas y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres migrantes? Así era la pregunta que nos generaban desde la organización y yo ahí diría que sería interesante preguntarnos por qué emigramos las mujeres y como decía Merced desconstruir los estereotipos porque si bien es cierto está toda la situación de feminización de la pobreza el trabajo productivo reproductivo y de cuidado está en manos de mujeres migradas la gran mayoría pero bueno las mujeres hacemos siempre el trabajo reproductivo hay una situación concreta de las mujeres migradas frente a la violencia de la pareja institucional laboral y hay toda una cantidad de obstáculos de las mujeres migrantes al acceso de recursos que están encargados del abordaje de la violencia de género este es un trocito de un curso que hicimos que ya les voy a comentar de formación de promotoras contra las violencias de género que hicimos en Mujeres Palante y en una de las secciones justamente debatíamos y analizábamos este tipo de cuestiones esta es una cita de la de Dolores Juliano que me encanta pero la voy a saltar en que viene a decir justamente que que la ley de extranjería o los sistemas legales invisibilizan en este ideario de igualdad no si estamos iguales y la ley lo dice invisibilizan una serie de experiencias vitales que hacen distinta la discriminación a hombres y mujeres aunque seamos migrantes y que la ley de extranjería viene a traer bueno pues muchísima discriminación pues cuáles son los obstáculos o qué cosas se han detectado por una parte nosotras hicimos como Mujeres Palante con Calala un diagnóstico sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres migradas y esto fue realizado durante el 2017 2018 entrevistamos a 10 asociaciones de mujeres migradas entre las cuales estaba nuestra querida Fátima que vas a hablar después y fueron muchísimos los inputs nosotras preguntábamos cuáles eran las dificultades de acceso y les quería mostrar un poquito bueno el vídeo el resultado final de la investigación está en formato de vídeo está en Youtube acceso libre dura media hora y les quiero poner un trocito solamente porque yo creo que justamente es dar la voz a Bombo que es una mujer migrada que lleva muchos años aquí trabajando que nos habla de algunas dificultades muy interesantes entonces vamos al vídeo a ver si lo logro creo que sí se llama Nosotres Nuestros Derechos porque pensamos que Nosotres también era una forma de visibilizar las personas género residentes y que son números que hay que visibilizar y entonces aquí les preguntábamos cuáles eran las dificultades y aquí está Bombo primero por la lengua primero lo segundo es la falta de información como inmigrante que acaba de llegar ¿qué debe hacer? porque estamos hablando de que aquí está bien pero no en todos los pastores realmente ¿vale? porque realmente cuando el paciente va al médico tiene derecho a informarlo tiene derecho ha explicado lo que le pasa y tiene derecho ella de decidir lo que quiere o lo que no quiere por falta de la lengua muchas veces hay madres que van a la consulta con sus hijas y también el intercambio es decir yo voy a la consulta y llevo tantas cosas que yo conozco pero nunca el profesional no lo pregunta ¿tú a tu país qué hacía? en África hay otros conceptos de enfermedad ¿por qué? y entonces claro todo esto en el ámbito profesional ya le falta es decir que el tema de la interculturalidad es un punto que se le ha que trabaja desde la empresarial bueno la dificultad que bueno luego siguen otras compañeras y si quieren ver el video nosotres nuestros derechos pues es media hora de de hablar sobre las dificultades de hablar también sobre proyectos o cómo se está tratando el tema de derechos sexuales y reproductivos en cada entidad que se está haciendo pero a mí me parecía este en particular súper clave porque nos traía a colación nos traía a colación justamente el colonialismo y el eurocentrismo no nos preguntamos a las otras personas qué conocimientos tienes o tú qué harías o cómo cómo ves tú este contexto sino que como mencionábamos al comienzo pues hay una visión de de biologicista y también de de distintas jerarquías desde el personal sanitario de yo sé lo que tú necesitas y entonces lo que tú sabes no nos vale ni te pregunto qué significa esto significa que hay tratamientos que no se siguen porque si no se entiende por qué es necesario pues no te voy a hacer caso hay pastillas que se recetan y no se toman porque si no me estás considerando claro yo pienso una cosa tú me dices otra pues no reconozco que tú esto lo hemos escuchado muchísimo yo he escuchado mucho cuando van compañeros dicen bueno sí sí fui a la doctora me dio pastillas tranquilizantes pero en realidad yo le digo me las tomo pero no me las tomo claro porque cada cual realmente son estrategias de sobrevivencia frente a una intervención que realmente no es útil o sea estamos perdiendo intervenciones que no están siendo útiles porque no estamos escuchando a la otra persona como persona o sea esta situación de hacer que la gente no tenga un valor como una otra sino que como no bueno es un tema epistémico porque en vez de ser sujetas de atención son objetos les damos tal pastillita y ya está entonces esto esto es muy importante cambiar el eje de relación y ver que todas las personas podemos aprender de otras aunque yo sea profesional y sepa algo pues también tengo mucho que aprender de las otras personas y qué estrategias entonces de resistencia colectiva se están dando para abordar las violencias yo mencionaría algunas porque igual me quedo corta y no tenemos pero bueno se están haciendo bastantes cosas interesantes tanto aquí a nivel local como también en relación con nuestros países de origen una es la creación de redes en el estado español se formó la red de mujeres latinoamericanas que agrupa mujeres que tenemos asociaciones en Bilbao en Barcelona en Madrid en distintos lugares y estamos desde el 2015 bueno el 2014 pero el 2015 hubo un proceso participativo para determinar cuáles eran las prioridades cuáles eran los temas que más nos interesaban a las mujeres latinoamericanas y de de esta investigación se determinó priorizar justamente derecho a una vida libre de violencias derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la participación y la ciudadanía es decir que habemos una serie de organizaciones a nivel estatal que estamos pensando cómo abordar estas temáticas esto es muy interesante porque evidentemente el poder intercambiar puntos de vista con compañeras de otras ciudades nos permite también saber cómo son los accesos en los distintos territorios cómo es la situación que no es exactamente igual y el 2016 se elaboró un documento marco sobre el derecho a la vida libre de violencia que también está disponible de la red de mujeres latinoamericanas que les recomiendo si les interesa que lo miren porque ahí es como mucho más en detalle el diagnóstico que se ha hecho otra de las actividades que se ha producido está ya a nivel Barcelona local y de mi asociación mujeres para adelante es la impulsamos un curso que era para la formación de monitoras para la prevención de la violencia de género uy vale me apuro lo siento bueno y aquí lo que hicimos fue justamente visibilizar todo el eje interseccional voy a pasar rápido porque me quedan me pasé ya de tiempo como ponemos en el centro las diversidades y desigualdades estructurales que dificultan el ejercicio de derechos sexuales pues aquí había un ejemplo de que también estamos pensando en nuestros países de origen y entonces se ha hecho nos hemos hecho parte muchas de nosotras de la agenda feminista latinoamericana de chilenas por el derecho a decidir por ejemplo es un grupo de chilenas que estamos en Barcelona que apoyamos toda la lucha por el derecho al aborto en Chile están las compañeras argentinas de Marea Verde que también llenan las calles aquí con la demanda del aborto porque somos un poco puente entre lo que pasa en América Latina y lo que pasa acá entonces nos interesa también visibilizar las luchas y interconectarlas entonces aquí un par de fotos rápidamente y respecto de derechos sexuales y reproductivos propiamente estábamos implementando hace poquito un curso un ciclo de formación y debate sobre derechos sexuales y reproductivos para mujeres migrantes esto lo hicimos desde el colectivo TICTAC taller de intervenciones críticas y nos preguntábamos qué eran los derechos sexuales y reproductivos para nosotras salió bueno ha sido muy interesante estamos justamente en work in progress está pasando esto ahora no está acabado pero pero es interesante ver cuáles son las prioridades que damos entonces nos centramos en una cosa que decía Mercé que eran los ciclos de vida distintas etapas distintos dilemas en una mesa de diálogo hicimos inter transcultural para abordar aspectos que abordaba Bombo de qué es la salud la enfermedad el acceso los derechos que deberían priorizar y las distintas comunidades a las que invitamos también tienen distintas visiones o sea no podemos homogenizar la categoría mujeres migradas y decir tal porque las africanas van a decir una cosa las asiáticas van a decir otra las latinoamericanas seguramente otra y dentro de América Latina también distintas voces con lo cual la categoría mujer migrada es muy amplia y hay que entender que es una categoría policromática también hicimos una mesa de diálogo de identidades y orientaciones sexuales y una jornada de síntesis esto nos permitió de alguna manera tener una primera aproximación a nuestro diagnóstico propio de cuál es la situación de los derechos sexuales y hidroproductivos para las mujeres migradas cuáles son las barreras de acceso y qué podemos hacer básicamente bueno esto voy a pasarlo súper rápido porque ahí debatiendo estábamos desde las trans las lesbianas los cuerpos no estándar hicimos un juego terminamos la 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 actividad esta de reflexión con un juego que se ve ahí no sé muy bien como un juego de mesa con distintas preguntas que igual lo podríamos no sé poner más a disposición de quien quiera con preguntas de una dinámica no participativa para poder pensar colectivamente como como estos temas que son tan difíciles de de tratar porque también tengo que decir que las palabras o el enunciado de derechos sexuales y reproductivos es un enunciado que es sumamente fácil de entender para personas que tienen un trabajo en género que están metidas en el tema desde los feminismos y todo esto pero que a la gente de la calle normal al corriente o sea una mujer migrada que encuentro en la esquina le va a costar porque es muy técnico entonces estamos pensando de qué manera podemos nombrar los derechos sexuales y reproductivos para que sea un lenguaje que sea mucho más asequible mucho más llano y para terminar de decir que nos parece súper importante y fundamental una en primer lugar reflexionar sobre el racismo y qué estamos haciendo para que el racismo sea una cuestión que se pregunten todas nuestras aliadas porque el racismo existe y hay que ver de qué manera este racismo inconsciente se puede poner sobre la mesa y una cosa clara que demandamos siempre las mujeres migrantes que no hablen por nosotras sino que nosotras nos pregunten y yo no puedo hablar por las compañeras africanas entonces tengo que preguntarles también a ellas no puedo hablar por las mujeres marroquillas entonces Fátima hablará a continuación en segundo lugar la creación de redes frente a esto porque si tenemos este contexto en que tenemos una situación de tanta adversidad respecto de nuestros propios derechos ahora a nivel mundial da un poco de miedo mirar el panorama de cómo derechos que se sentían conquistados desde hace mucho que estábamos muy seguras de que estaban hoy día son puestos en cuestión frente a esta adversidad mundial o retroceso digamos de derechos hay que entender que los derechos hay que defenderlos siempre o sea que están ahí se conquistan pero hay que estar defendiéndolos y para defenderlos es imprescindible la formación de redes la búsqueda de alianzas la búsqueda de qué cosas nos unen porque evidentemente tenemos muchas cosas que nos separan pero busquemos en qué cosas coincidimos para poder aunar las luchas y aquí no se les podría olvidar digamos también y es la invitación que no es fácil ya lo sé pero a cuestionar los privilegios y a ver cuando otras mujeres hablen desde dónde hablan y qué cosas que nosotras cada una de nosotras pensamos que está que es nuestra manera de mirar podemos aprender también de la diversidad de goces bueno sería eso perdón por pasar gracias ya está sí a ver yo antes de empezar me gustaría saber cómo está el termómetro de la sala porque soy la última y eso me condiciona mucho los 20 minutos ¿cómo estáis? todas todas porque la sala como comentaba está muy feminizada pero bravo a los tres y el compañero los cuatro compañeros que están también aquí bueno yo eso de ser la última también tiene el lado bueno que mis compañeras realmente pues han dicho cosas súper interesantes y seguramente me repetiré pero con mis palabras y y lo siguiente es que a mí lo que me gustaría igual que la Bea y la Merced es que después os animéis por favor a que haya pues un un debate que preguntéis y preguntéis porque las compañeras lo que hacemos es aquí compartir en 20 minutos intensos nuestra experiencia personal profesional pero seguramente el bien decía Bea el compartir nos ayuda también a nosotras y a vosotras y antes de empezar también agradecer a creación positiva la iniciativa es decir yo sé que cada año hacéis estas jornadas pero gracias por visibilizar el término de migradas porque también me gustaría hablar mucho del lenguaje porque no se habla y eso que yo aprendí haré soy caótica como Merced no sé creo que es debilidad de las que estamos en la trinchera en el Raval a peu de carré como decimos es una debilidad puede ser y bueno haré un minuto o medio de también explicaros un poco para situaros a mi experiencia porque lo que tendréis en la carpeta era como una reflexión así rápida yo hablaré en 20 minutos caóticamente pero para que sepáis un poco el hilo conductor como ha hecho como ha hecho la compañera Bea que es mi historia a ver yo nací en Marruecos en Tetuán y a los 6 meses me fui a Ceuta por lo tanto toda mi historia está en una ciudad autónoma española que tiene vallas y que tiene también el tránsito y un montón de historias buenas y malas llegué aquí en el 95 y llegué con una mochila también pero lo que no, 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 no no tenía en cuenta y nadie me explicó y nadie me dijo cuando atarré aquí en Barcelona es el tema del lenguaje entonces yo por primera vez en mi vida a los 28 años escucho inmigración segundas generaciones integración y un sinfín de lenguaje que no sé si era inclusivo o exclusivo no lo sé es decir pero es por primera vez cuando empiezan a aparecer en mi cabeza y en el entorno en que me envolvía cuando yo aterrizo aquí este tipo de etiquetas porque para mí son etiquetas que 25 casi 25 años después las seguimos utilizando y por defecto también nosotras y vosotras las profesionales las políticas etcétera no sé esto es un tema que también nos tendremos que currar el lenguaje sobre todo por el tema de las migradas porque hosti yo tengo una hija aquí catalana que dice que es catalana que sus papás son de Marruecos y que no sé qué con identidad múltiple y tenemos a muchísimos jóvenes también igual entonces esto es un tema que también es de reflexionar pero ya lo reflexionamos siempre es de empezar a incidir y que el ámbito académico con lo práctico caminen juntos en este cambio en esta transformación yo vengo de una familia extensa llego aquí y soy nuclear vengo bueno de un bagaje cultural religioso comunitario importante llego aquí y me encuentro bueno con ahora en la actualidad es mi ex con mi ex un espacio como muy muy de lo que yo conocía comunitario a muy individualizado y con privilegios eso sí que lo tenía en cuenta mi compañera decía privilegios físicamente puedo ser una andaluza puedo ser lo que sea no llevo hijab ni aquí ni antes ni después es decir es un tema que bueno que a veces es un privilegio ¿por qué? porque yo soy musulmana igualmente domino el castellano vengo con una profesión es decir aquí lo que venía yo es aportar aportar a ver aquí que hay que hacer que yo vengo aquí y luego me dijeron eh eh aquí hay que integrarse y entonces claro me fueron chocando pero también construyendo porque yo creo que uno de los elementos de resistencia de las mujeres es la capacidad de construir y de curiosidad no se dice aquí la curiosidad de las mujeres es un no sé no es defecto es un valor para mí es un valor de ir viendo cómo vamos encaminando nuestras vidas dentro de estas dificultades interseccionales y mi privilegio es que yo vengo con una nacionalidad española aquí descubrí compañeras de Marruecos que tenían esta gran dificultad yo venía pues con unos títulos no tenía que homologar aquí hasta hace poco y estamos reivindicando la homologación de los saberes de las mujeres en su país de origen eh vengo pues a de alguna manera con abrirme abrirme y explicar quién soy y qué soy porque Fátima no ha venido sin nada entonces yo quiero poder aportar a mi barrio primero vale después ir abriéndome poco a poco aterrer en el Raval desde que llegué no sé yo vivo en no barrios pero estoy en el Raval desde hace 25 años pero eh en mi camino fui también como la compañera enriqueciéndome de muchísimas historias y esto es lo que siempre de alguna manera nos tendremos que tener siempre en cuenta ¿por qué? porque este lenguaje en el que pensamos que las mujeres migradas lo es todo es decir la interseccionalidad tendremos a lo mejor pues bueno el género la clase la religión tal pero dentro de cada nacionalidad de mujer hemos de tener en cuenta también todas estas variables es decir porque claro yo no represento en ningún momento ni quiero ser la voz de ningún colectivo de mujeres marroquias ya me cuesta ser Fátima pero sí que he de decir y en voz alta es que hoy por hoy hay una gran 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 barrera que no tienen otras compañeras como pueden ser como pueden ser las compañeras latinoamericanas que es la comunicación y comunicarse es muy importante supongo Merced que te habrás dado cuenta con las compañeras es decir si no te comunicas tú no puedes de alguna manera saber cómo te sientes qué necesitas si te han discriminado entonces claro la primera barrera con la que nos encontramos desde Diálex de Dona es la barrera lingüística y es un derecho después evidentemente Bombo lo explicaba perfectamente es la información tener derecho a la información es poder poder asentirte como quieres sentirte en este espacio en el que has aterrizado porque casi todas las mujeres con las que realmente trabajamos se han sentido aterradas han aterrizado a un barrio concreto a una finca concreta y a un espacio desconocido y a mí me gustaría de alguna manera centrarme sobre todo en el Asia que son las que más tenemos de Bangladesh Pakistán India y sobre todo del Magreb porque evidentemente como como magrebí que soy marroquí catalana y papá pues bueno es lo que más cercano es lo que más tengo cercana y uno de los elementos cuando a mí me lo comentaban decía claro es que hablamos de invisibilidad de invisibilidad de invisibilidad de género para mí reflexionando desde 95 que llegué para mí lo primero lo primero es cuando hablamos de la inmigración la invisibilidad es el género ¿por qué? porque en casa cuando yo de un casa porque me siento en casa aquí hace no sé 50 60 años que hay familias marroquíes en Cataluña en España en Europa sin embargo a nivel de políticas nunca me han aparecido las mujeres es decir allá la primera barrera es la dificultad de la visibilidad del género en las políticas tenemos a marroquíes que vendrán cubrirán unos puestos de trabajo y marcharán en algún momento y nuestro país se ha acomodado porque es acomodarse a que tendremos de alguna manera una realidad y con esta realidad iremos haciendo y hasta el 2005 empezamos a pensar como agenda que aún todavía no está pero desde el 2005 pensamos en la agenda política de que estos señores mano de obra barata que construyen nuestro país nuestras carreteras nuestros pisos que ahora es una desgracia en el barrio de Raval con los pisos turísticos y claro ahí nos encontramos de que bueno tienen familia tienen a sus mujeres y tienen a sus hijos y a partir de aquí empezaremos a gestionar la diversidad y claro para mí para mí desde las que estamos allá de alguna manera poniendo el foco en lo que está bien y lo que no está bien para mí siempre ha habido una dificultad que es la voluntad la voluntad de hacer las cosas bien porque las entidades tenemos mucha voluntad muchísima y bueno y aquí nos hemos encontrado con la primera discriminación con las mujeres con las que realmente nos hemos encontrado en nuestro camino en estos 20 años que es evidentemente no es lo mismo ser reagrupada por tu marido a que hayas venido y estés temerosa de que te pidan los papeles de que vayas a un CIE y de que de alguna manera pues seas el chivo expiatorio del marco de extranjería pero eso no es un regalo es decir la ley de extranjería nos gusta pero es que es así es la primera barrera te permite situarte aquí en familia pero no te permite trabajar y en el momento que hacemos que bien ahora le damos permiso de trabajo resulta que el mercado laboral no está preparado para aceptar la realidad de estas mujeres para trabajar es decir es como a nivel político dentro de esta interseccionalidad es un pez que se muerde la cola es decir bueno va facilitemos ahora a nivel político tengamos un debate y ahora sí le damos permiso de trabajo y hay muchísimas mujeres como bien decía las compañeras que no vienen vacía tienen unos saberes tienen unas profesiones pero también nos encontramos con que una de las dificultades es el encasillamiento eso que se le llaman los nichos laborales repetimos de alguna manera la realidad masculina de la inmigración pero en femenino es decir las mujeres tenemos que tener discriminación en el servicio doméstico en la limpieza es decir porque tenemos a nuestras generaciones a nuestras chicas que son catalanas de origen diverso y que lo único que pueden optar como expectativa de futuro es trabajar de camarera de piso trabajar de dependienta o trabajar en la limpieza porque señores es que la gran oferta de inserción laboral y de cursos prelaborales para nuestros jóvenes están encaminados a una determinada categorización de los perfiles laborales y esto es una realidad que de alguna manera nos tiene que hacer reflexionar porque nosotros estamos aquí explicando qué hacemos cómo lo hacemos y tal pero es a medio termini como dice de aquí a poco es decir yo creo que tenemos que reflexionar qué es lo que nos encontraremos de aquí a poco después bueno yo tenía aquí un poco las mujeres reagrupadas dependiendo siempre del marido si nos encontramos con alguna situación de violencia están sujetas no tienen seguramente las mismas barreras que las compañeras latinoamericanas pero tienen una muy 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 grave que es estar sujetas legalmente a la sociedad de acogida que te ha acogido porque resides y vives aquí y a tu país de origen no sé si os habéis encontrado es decir el matrimonio se ha hecho en el país de origen con las leyes del país de origen estoy hablando de un perfil de mujer musulmana donde el matrimonio civil tiene muchísima 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 unión con la sharia es decir la mudahuana es una parte civil pero la inmensa mayoría es una parte religiosa y el hecho de estar aquí y tener una problemática determinada aquí y que te la resuelva un abogado o un juez aquí se pierden en el limbo del país de origen una de las barreras que nos hemos encontrado de los diferentes profesionales a nivel de violencia es qué pasa con las mujeres casadas en Pakistán en Bangladesh en Marruecos y que residen aquí y cómo de alguna manera el profesional da respuesta a la situación compleja estamos hablando de complejidades no es tan fácil mira maltratada por mi marido o va ves a una casa de acogida pon denuncia ves a una casa de acogida y tal es decir la complejidad de las realidades de muchas mujeres que tienen este eje central también en la parte religiosa en la parte cultural en la parte legal es muy muy complicada y nos hemos encontrado con mujeres que al final dices oye mira prefiero no complicarme la vida porque yo bajaré a Marruecos y en Marruecos es decir es otra realidad también diferente no puede ser tanto tanto me he rollado ay bueno quería centrarme también un poco en el tema educativo porque yo como soy mamá de una hija adolescente de 18 años también es un poco la mirada hablábamos las compañeras de la mirada y como para mí es el futuro es decir yo puedo estar aquí no sé un tiempo más pero me gustaría un relevo un relevo de esta generación y que hablen ellas mismas que no nos tengamos nosotras que defender sus derechos para mí es muy importante lo que comentaba la compañera dentro de esta mirada eurocentrista dentro de esta mirada que para mí es el currículum oculto Dios de mi vida llevamos años qué pasa con el sistema educativo y cómo de alguna manera estamos ahora incidiendo en la perspectiva de género perspectiva de género pero también es decir hay otro enfoque vale en la que es muy importante porque estamos educando a niños y a niñas que serán el futuro y esto condicionará también aún la población juvenil que se sentirá catalán de origen diverso o no y esto depende de nosotros de cómo lo hagamos o no lo hagamos y esto de alguna manera para mí es muy importante también los profesionales ¿por qué? porque sois aquel rol que acompaña humanamente aquella persona porque pondré en el centro que es la persona ¿vale? con su historia con sus expectativas las expectativas de nuestros jóvenes no son las expectativas de las mamás ni siquiera del entorno en el que la acompaña y nos hemos encontrado de alguna manera que bueno cuando hablamos de prejuicios todos tenemos prejuicios nosotros en el aula gestionamos los propios prejuicios de las mujeres entre ellas es un tema que realmente es dar las herramientas para reflexionar para poder entender conceptos que desde aquí desde el feminismo desde las asociaciones desde la sociedad de aquí parece ser que es como todo ya está dicho y hecho pero pensar que hay otras realidades que viven con otro lenguaje con otros conceptos y con otras formas y miradas de entender las cosas y que también tendrían que ser complementarias y tendríamos que pensar también en los procesos de las mujeres a mí siempre me decía ¿cómo vais en diálogo? digo mucho trabajo intensamente pero es lento lento son procesos lentos y a veces exigimos 25 años venga va va aquí todas no no es decir necesitamos una reestructuración de muchísimas formas de entender la participación muchísimos circuitos porque tenemos circuitos y comentaba las compañeras el de salud y claro si yo tengo mujeres que van y a todo dicen que sí que sí claro tenemos un problema nos encontramos con que tenemos los equipamientos los circuitos pero de alguna manera no incidimos también en tener una realidad diversa en estos circuitos es decir la crisis famosa no 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 es que no tenemos no tenemos el perfil no tenemos traductores no tenemos profesionales no tenemos no sé qué no no señor no pedimos traductores no queremos la normalización y si hemos sido capaces de transformar vale la sociedad y tenemos ahora sin cuestionarnos siempre lo digo no nos cuestionamos un educador social y un trabajador social lo tenemos en todos los equipamientos desde la escuela a los centros penitenciarios o a cualquiera es decir es una cosa normal es decir hemos de tener una mirada diversa con perfiles nuevos que realmente podamos construir todo esto que estamos explicando ahora y eso es muy importante es decir perfiles como ahora bueno muy bien agenda genera claro que sí agenda genera es que es muy importante pero también nos hacen falta muchos otros perfiles que tienen que construir de alguna manera esta transformación que queremos hacer no sé si mujeres pero invitemos a los hombres también hacerlo porque yo creo que realmente es muy importante la interseccionalidad seguiremos diciéndola porque yo es un lenguaje que lo he escuchado hace dos años desde hace poco por lo tanto sí hemos de seguir pero pensar que en la calle seguirán hablando de alguna manera de lo mal que lo están pasando porque los están desahuciando lo mal que lo están pasando porque realmente están ocupando un espacio público y que está intimidando al resto de la sociedad tú hablabas de las que son putas nosotras tenemos mujeres musulmanas que van con sus vestimentas y también intimidan a los vecinos y vecinas y también son de alguna manera discriminadas en el espacio público verbalmente y también con gestos es decir yo creo que hay muchísimas formas de violencias muchas muchísimas no pararíamos pero está bien que las digamos que las repitamos pero también tendríamos que reflexionar conjuntamente y siempre siempre sumar los profesionales yo creo que hacéis una gran labor las entidades estamos allá siempre y siempre estaremos creo que es vocacional que es un tema de decir bueno pero no es suficiente yo vuelvo a decir evidentemente hemos de reclamar voluntad política voluntad política nos guste o no para poder gestionar la diversidad y la diversidad no es migradas por favor a mí me gustaría que en algún momento de nuestra realidad podamos no sentirnos que nuestro nombre y apellido nos condicione es decir hablamos del sistema educativo y si tenemos no sé mi hija Jana Nargazi esa española de toda la vida es catalana por Dios porque imaginariamente allí la tienen como si fueran inmigrantes es decir es que hemos de hacer asignaturas pendientes que no son de ahora no son de ahora las arrastramos desde hace ya como dos décadas y yo creo que esto es los pasos que tendríamos que tender a la normalización y lo tenemos difícil difícil con lo que nos está cayendo ahora que entramos en política porque porque volvemos a hacer las migradas el chivo expiatorio y esto lo veremos a nivel electoral seguro ya veremos bueno no sé por favor animaros al debate por favor bueno entonces quería un poco entonces girar la tortilla o girar la truita y preguntaros a vosotras si queréis preguntar algo al público pues sí claro que sí bueno si antes que se vayan y bueno igual podríamos invitar primero a estirarse un poco que igual tanto rato aquí afecta pero a mí me gustaría preguntarles sobre cómo ven en primera persona el tema de los privilegios y de poder escuchar otras perspectivas porque posiblemente muchas personas no nos hayan cuestionado tal vez como estos privilegios y es una pregunta difícil pero me parece que pertinente ¿no? porque así muy brevemente cuando yo me empecé a cuestionar los privilegios tampoco me daba cuenta de los que tenía entonces y esto este cuestionamiento de los privilegios también hace que uno después se sitúe de otra manera cuando dialoga con una otra persona entonces os habéis cuestionado vuestros privilegios si no ¿cómo? un poco eso es una pregunta dura ¿eh? para esta hora pero a ver venga María me voy a atrever pero es un tema que que me duele que me duele muchísimo porque es un poco tengo la impresión es personal que es como no sé si hubo un periodo de mi vida en el cual no sé asistía a entornos a espacios en los cuales nos reñían mucho porque la gente no participa por ejemplo ¿no? y pasaba que justo esto se explicaba en los lugares donde había gente que estaba participando con lo cual te sentías reñida por una cosa que a lo mejor no del todo pero de alguna forma estabas haciéndolo como mínimo en aquel momento entonces el tema de los privilegios yo soy blanca tengo un trabajo fijo tengo una nómina que me asegura más o menos mi vida tengo un lugar de una vivienda totalmente digna pero claro ¿qué más puedo? parto de esto pero cada vez que me siento como reñida entonces lo llevo fatal lo llevo fatal por ejemplo en todo este periodo de la preparación del 8 de marzo lo hemos hablado mucho en el comité de vaga del barrio y tal pero me siento muy mal porque yo me planteo cosas y seguro que la cago continuamente pero creo que no sé si yo pero algunas de las que estamos aquí de vez en cuando nos lo planteamos entonces un poco nos reñís perdonad con todo el amor del mundo a lo mejor a las que hemos hecho algún intento ya sé que explicarlo fuera de aquí también no ha de ser fácil pero yo no sé cómo lo podemos hacer porque por ejemplo y acabo ya cuando hablabas del tema de la consulta médica yo trabajo un poco desde lo alto pero no estoy en la trinchera las mujeres cuando vamos a la consulta médica seamos blancas o y privilegiadas la más privilegiada yo también nos faltan preguntas también o sea creo que hay muchas cosas que nos unen y que las vivimos seguro que no igual pero de manera similar no sé yo como que apostaría por ir por aquello que realmente yo entiendo que se ha de cambiar y que pero a mí yo me siento bueno he reaccionado demasiado deprisa lo habéis visto pero es que me siento reñida o sea como reñida ¿sabes? no sé cómo decirlo gracias no pero yo no quería que te lo marajaba personal ni mucho menos y cuando yo hago esta pregunta no es para que cada cual diga oh que mal me siento hoy pobrecitas ellas que no sino que un poco cuestionar o sea darse cuenta de los privilegios tiene que significar también ver de qué manera está situada la otra persona y también de alguna manera cuestionar esta jerarquía de poder que indudablemente tiene el tener los privilegios o no tenerlos entonces cuando yo les digo vosotras si vais a yo que sé al aeropuerto y pasan tranquilamente una frontera a un control policial claro es que si no hay una persona migrante que les dice oye esto para mí no puede ser es que acaban de deportar a mi madre no dejaron entrar a no sé quién o sea es un poco eso como poder que de alguna manera el cuestionar los privilegios permite si es que lo hace no desde la culpa sino que desde el entender la realidad de otras personas el poder también que te interese escuchar otras voces entonces no es la idea de decir de señalizar o sea ojalá que todo el mundo viviera bien y que tuviera acceso libre y que no hubiera frontera o sea esa es la idea no es que todo el mundo viva mal al revés queremos un mundo mejor para todas y todos pero la pregunta de los privilegios tiene que ver con pensar si habías pensado otra vez en como que esta mirada eurocéntrica necesita ampliarse o se lo digo así y necesita ampliarse en el sentido de poder escuchar otras voces otras personas ¿sí? es como de qué manera en nuestra vida cotidiana tenemos o sea todas tenemos contradicciones y todas vamos ahí peleando con nuestros yos internos pero poder tener el recuerdo de que es importante también abrirnos a otro abanico de voces que no son las que usualmente escuchamos era por ahí la interpelación me sabe mal que te lo hayas tomado porque no en ningún caso para reñir a nadie sino que al contrario estoy clara que la gente que está acá es la gente justamente más sensibilizada pero necesitamos seguir insistiendo en esto porque necesitamos muchas más aliadas y muchas más formas de conectar totalmente de acuerdo contigo o sea que que no se trata de criminalizar ni mucho menos hola yo quería un poco hilar lo que comentas desde la otra perspectiva como una mujer migrante de hecho soy canaria y llevo 18 años fuera de ¿se me escucha? sí llevo 18 años fuera de mi lugar de origen y precisamente me di cuenta de mi privilegio como mujer migrante cuando me fui a otros países de otros continentes precisamente bueno ahí fue como no solo ya el tema de obviamente lo básico que tienes otros idiomas lo que han comentado acceso a la información recursos trabajo condiciones de vivienda etcétera la condición de europea blanca ¿no? y de una cierta clase social a la que pertenezco obviamente tenía que ser como todo el mundo que llega a un lugar ciertos trabajos pero a mí me trataban de una manera en donde yo tenía que hacer mis gestiones ¿no? como cualquier persona que se va a un nuevo país de diferente manera y estoy hablando de diferentes países del mundo en donde yo me empecé a cuestionar obviamente mis privilegios entonces bueno siempre he trabajado con población migrante por mi profesión pero para mí eso fue fundamental entender que dentro de una condición de persona que cambia de lugar y que se cuestiona su procedencia sus arraigos sus diversidades está también la otra mirada ¿no? de dónde venimos qué migrantes somos y cómo son las experiencias personales de esa migración en algunos lugares son mejores en otros son peores pero totalmente de acuerdo que no podemos hablar en nombre de todas las personas que migran porque cada una tiene su historia y bueno simplemente el trato de cómo tal vez las puertas o te las cierran aunque seas migrante y de dónde eres ¿no? en qué idioma hablas y qué apariencia tengas entonces bueno un poco quería contar esa otra parte porque yo me deconstruí precisamente cuando fui a mi casa a los 17 años y aunque fuese una persona y sigo siendo migrante porque obviamente lo soy pero los privilegios son muy importantes cuestionárselos y bueno y seguir trabajándolos por supuesto bueno simplemente era compartir mi experiencia y para allá que bien se está animando la cosa hola yo tengo padres inmigrantes también y quería decir una cuestión porque todo esto yo lo veo muy bien y es razonable una persona que razone y empatíe con otras personas sea de la raza que sea porque teníamos que ser ciudadanos del mundo y no esas fronteras pero digo siempre he estado analizando que todo viene a lo mismo es capital yo creo que le interesa al capitalismo le interesa tener la inmigración para abaratar los costes y para esclavizar a las personas es una cosa que siempre van a haber esas diferencias que se pueden ir igualando con los hombres pero se tenía de alguna manera que atacar dijéramos ese capital que está o la globalización esta que hay en el mundo que está explotando a los seres humanos ya es que tengas los derechos que tienes lo que tienen que hacer las personas es igualarse a las personas que estamos aquí igualar salarios no es un privilegio ganar 600 euros 800 es un privilegio no es un privilegio es un derecho porque las personas también que estamos aquí y tenemos nuestro que hemos conseguido en nuestro estado hemos pasado hambre y hemos pasado muchas cosas hemos empezado a trabajar desde muy pequeños y para tener lo que tenemos entonces estas personas tienen que luchar para equiparar equipararse a nosotros y no lo contrario y después otra cosa aquí de los inmigrantes muchas veces solo se sabe lo malo porque no se promociona lo bueno esta persona ha hecho esto esta persona y yo vivo bueno en el Raval la zona que ya la conozco desde niños y siempre es lo mismo se ve la cara mala la cara esa amarga esa cara de delincuencia esa cara esa etiqueta que ponen pero cuando alguien hace algo algo bien o algo en la ciencia en la posición de la mujer no se ve es que no se ve ni medios de comunicación ni nada es una lucha que parece que sea una lucha de hombres contra mujeres es una lucha que entiende yo por lo menos como hombre entiendo que la igualdad está en la persona sea hombre o sea mujer y que hay que eso hay que luchar por recuperar y repartir digamos pues esos esos explotadores capitalistas que hay digamos luchar contra contra este terrorismo que es nada va a ser el capital me tengo que ir pero bueno esto que has abierto es un melón que nos llevaría muchos años vale yo te puedo decir que la lucha anticapitalista tiene que ser feminista y hasta luego y podemos hablar y podemos tomar muchos papeles del rabal hola si yo bueno si yo una de las consignas que siempre gritamos es patriarcado de capital a la alianza colonial me parece que los tres ejes de opresión tienen que estar siempre presentes en los análisis evidentemente es el sistema capitalista pero también es el sistema colonial y este sistema colonial es un sistema que está mucho más invisibilizado porque en este contexto por ejemplo el eurocentrismo es algo que no se cuestiona o sea estudiamos historia estudiando la historia de Europa o sea por favor que el mundo es mucho más que solamente Europa que también que yo estudié historia de Europa y me sé bueno miles de cosas que cuando empecé no sabía América Latina y ahora que ya al migrar yo creo que al menos uno aprende lo que tenía es muy curioso porque valida mucho conocimiento que no eras consciente que tenías y también eso es importante que veamos que el colonialismo que el eurocentrismo está presente en cada una de nosotras y bueno me vine a estudiar porque tenía una visión súper eurocéntrica si no no habría venido cada persona tenemos nuestras contradicciones y vamos a tener que reflexionar mucho también sobre eso pero sí anticapitalista por supuesto hola hola sí aquí antes de nada gracias a esta mesa gracias también por haberos situado que yo creo que es algo que aporta mucho y que a la vez también es difícil de hacer porque hay una parte de exposición propia que por ejemplo a mí me cuesta muchísimo o sea que en realidad la pregunta que has hecho Bea me voy a ir un poco por la tangente aunque está está todo el rato cuando cuando pensaba esto que os quiero plantear que quiero preguntar o reflexionar pues ya estaba ahí esa pregunta ¿no? más o menos y tiene que ver con una frase que has dicho que bueno en una de las diapositivas la has pasado así un poquito rápido que es el tema de las diferentes prioridades ¿vale? y y para mí o sea yo es un tema como que en los últimos dos o tres años pues le estoy dando muchas vueltas y tiene que ver también con empezar a escuchar y ponerme también en la posición de escuchar más a compañeras antiracistas que están con un discurso muy fuerte ¿no? y que están trayendo como mensajes que yo antes pues no me había planteado y que tiene que ver con esta agenda política del movimiento feminista o de las feministas o de lo que sea o como le queramos llamar y ahí es donde voy ¿no? o sea como últimamente le estaba dando vueltas a esto no yo solo obviamente sino en mi entorno y un poco bueno aquí se ha hablado también en las anteriores mesas ¿no? de cuestiones que tienen que ver no solo o sea tienen que ver con la salud pero porque la salud es la vida ¿no? entonces también se ha dicho antes bueno la expropiación de la salud que podemos hablar de expropiación de la vida ¿no? de cómo el Estado y las instituciones nos expropian la vida porque están vulnerando derechos porque ejercen violencia y aquí es donde me pregunto si cuál es el sujeto del cambio ¿no? si seguimos si es la institución o es el Estado o sea para mí o sea agradezco por ejemplo en las anteriores mesas que me han quedado cosas más claras aunque yo había algunas que ya tal se han perfilado mejor cuáles son esas violencias que está ejerciendo el Estado las instituciones etcétera pero lo que pregunto es ¿quién es? o sea ¿cuál es el sujeto? ¿desde dónde vamos a luchar contra ellas? ¿no? si llevamos 25 años reclamando diciendo déjame de hablar de conductas de riesgo déjame tal los medios de comunicación reproducen la mística del número tal todo esto bueno ¿qué hacemos ahora? ¿desde dónde hablamos? ¿desde dónde nos movilizamos? ¿y cómo creamos una agenda política feminista que atienda a las prioridades reales? ¿no? y por ejemplo para mí el último 8 de marzo fue en este sentido desde mi experiencia personal más situada que no tiene para nada por qué ser compartida ni general que fue que una de las prioridades más grandes que teníamos era la vivienda ¿no? o sea era como el tema el tema porque en nuestro barrio a nivel local o sea llevamos años viviendo una fuerte gentrificación expulsión etcétera y esto fue o sea el eje era la prioridad y entonces pregunto qué hacer o sea cómo hacemos para trascender ¿no? que en nuestro ámbito de trabajo o de organización que tiene que ver con derechos sexuales tal cómo establecemos alianzas y somos capaces y no sé bueno no sé si somos capaces y podemos tenemos las herramientas para trascender para ir allí para ¿no? como bueno voy un poco por ahí no sé si ha sido claro si es una pregunta si se puede responder o no pero ahí lo dejo ¿quieres decir algo? a ver a mí creo que es estar unidas es decir no sé lo que es crear un nosotras y poder de alguna manera tener dentro de todo este reto de cómo hacerlo tener la gran capacidad también de tener esta flexibilidad de mirada de que todas todas podemos hacer de alguna manera porque claro yo recuerdo mira el 8 de marzo un boom para que nosotras pudieran venir con nosotras mujeres de Bangladesh o de Pakistán y exponerse porque es exponerse con pancartas en el espacio público donde éramos miles de mujeres claro pensamos a las 7 de la tarde pero ellas estaban allá en sintonía es un grupito de 10 mujeres pero es contar con estas 10 mujeres dentro de las miles que éramos diversas con nuestras realidades para poder construir porque a veces yo me encuentro con que bueno vamos hacia una manera de hacer forzando a que el resto que somos diferentes pero personas también y nos gustaría estar con otras maneras también y a veces es muy difícil y pues a veces cuando hablamos desde mi voz de Fátima de Bea no sé qué mucha gente desde los feminismos se sienten sin querer como interpeladas y no no es esto es podemos construir un espacio en el que todas nosotras nosotras tengamos cabida nuestra nuestra forma de trabajar y que sea la suma para poder cambiar cosas porque yo estoy convencida desde la realidad a la que yo conozco que seguiremos estando en el escalón más bajo y es triste que unas caminen cambiándolo todo y que miren hacia atrás que hay un colectivo numeroso que estará siempre siempre vulnerado y excluido y hemos de tener la capacidad también para mirar y querer porque es querer también aceptar bueno construir algo algo yo no lo sé porque yo me pongo me remango y a la ver que sale pero tener la capacidad también de entender porque vuelvo a decir que a mí aprendo sobre la marcha con el lenguaje pero las 350 mujeres que tengo en diálogos de dona no entienden del lenguaje pero sí también de miradas de gestos de emociones incluyamos todo esto también para poder caminar colectivamente yo creo que colectivamente se puede hacer no sé no sé si contestan no sé yo solamente agregaría que bueno si pones en el centro la vida la agenda feminista tendría que ser super inclusiva de una diversidad es un tremendo desafío pero bueno yo creo que también pasa mucho por la voluntad de las personas y esto tengo confianza que lograremos construir una agenda feminista que sea mucho más abierta que sea mucho más que contemplen muchas otras situaciones que no estamos viendo y como estamos hablando de migración también podría decir género disidente o las compañeras que tienen otras capacidades en fin o sea es tan distinto es tan grande el ventanal que yo creo que hay que estar siempre atenta que se nos va a escapar algo y bien pero yo creo que una cosa que no se nos puede olvidar es que estamos construidas sobre una base eurocéntrica y que esta hay que cuestionarla y eso significa no hablar por las otras sino que preguntarle a las otras y eso es como justamente establecer puentes hacer redes yo diría eso y gracias Sandra por el comentario me parece súper interesante seguir reflexionando luego más adelante bueno hola yo sí vale yo soy trabajadora social y hace 10 años que trabajo en el ámbito de violencia machista actualmente en un servicio de acogida para mujeres víctimas de violencia decir que un 80% aproximadamente de mujeres que ingresan son migradas si tenemos no sé la suerte hablo así entre comillas de que tengan una orden de alejamiento podremos tener un permiso de residencia pero si no no por muy víctimas de violencia que sean de la dificultad que nos genera nosotras también o sea ellas evidentemente pero como profesional es la impotencia de decir bueno y ahora que porque esta mujer bueno va a tener que hacer un proceso súper largo tiene que estar aquí tres años tiene que pues empezar desde cero con si son si estás cerca de Barcelona los servicios aún nosotras no entonces todavía es más difícil porque en Barcelona hay mucho más recursos pero fuera es más complicado con el idioma con todo esto y el trabajo pues es muy difícil a veces pero hacemos magia no sé es un poco lo que hacemos los técnicos y yo veo aquí mucha gente que seguramente es técnica y estamos en las trincheras pero yo creo que hacemos magia y hacemos que funcione y a veces funciona todo por voluntad de las personas que estamos trabajando de trinchera de las técnicas porque siempre hablamos del techo de vidrio de las mujeres pero es que también lo tenemos nosotras como profesionales siempre hay un techo que es el tema ya que entra la política de ahí para arriba es política y las CAPS de las CAPS no tienen ni idea aunque estén en ese área no tienen ni idea de lo que se está trabajando ni de lo que es ese área entonces claro muy importante sería elevar el tema a lo político aquí Monse bueno agradecer ahí su agradecer ahí su fuerza que haya muchísima más gente como ella que pueda seguir luchando porque a lo mejor yo que sé yo ahí sería más yo soy más de trinchera que de política pero bueno tenemos que haber de todo y un poco a mí me gustaría que una jornada así pues pudiera haber yo que sé técnicos y aquí políticos de todos los colores que escucharan a los técnicos que es lo que hay y que es lo que nos encontramos y las dificultades porque claro ellos para ellos eran estadísticas pero para nosotros son personas que tienes delante que te están llorando que están y lo estás estás acompañando como puedes con tu voluntad muchas veces porque a veces no hay nada más y un poco bueno era esto es decir bueno son muchas discriminaciones juntas hablamos de violencia de migraciones de gente que viene que es víctima de violencia pero también de trata que ya no es violencia de género de ahora sino que es violencia de toda su vida muchas veces de abuso sexual infantil y nos encontramos con muchas dificultades porque si no hay permiso de residencia es que y más fuera de Barcelona todavía es más difícil entonces un poco ahí el tema el feminismo no vende ahora mismo estamos en un momento político en el que el feminismo ya es algo que no vende y bueno un poco esa necesidad también de reivindicación política y de que desde arriba se sepa lo que estamos haciendo y de lo que están trabajando que están en un área seguramente que no conocen o sea desde decir que vino una CAP de las CAP a visitar el servicio ¡ah! ¡qué interesante! ¿y qué les hacéis? ¿por qué? ¿hacéis bailes? ¿cómo? ¿no les hacéis algo así como danza del vientre? y dices pero ¿estás loca? o sea ¿sabes de lo que estás hablando? ¿sabes lo que es una mujer víctima de... o sea hasta ese punto ¿no? entonces bueno ahí queda gracias se nos acaba el temps no sé si ¿hay otra pregunta? ¿no? ¿se hacéis algo así? ¿no? ¿sí? no sé si queréis en un minuto cada una ¿sí? pues os pediría por favor Pajor superbrevedad muchas gracias muy breve muy breve se me escucha ¿verdad? de parte del Hermana Bombo un abrazo para todas muchísimas gracias por tenerla en cuenta y más que una más que una pregunta lo mío es más que una pregunta una reflexión muy corta yo creo que el tema de cuestionarnos de cuestionar los privilegios el hablar sobre ello esto ya es positivo de por sí el no hablar de ello sí que no sería positivo esto sí que no nos ayuda a avanzar no nos ayuda a abrir espacios donde las mujeres en este caso diversas migrantas como nos queráis etiquetar al fin y al cabo necesitamos espacio necesitamos abrirnos ese espacio y que sí que se cuestionen los privilegios sí que podamos hablar con vosotras con todas hablar de igual a igual porque eso es lo que necesitamos y queremos no que se nos hable desde un punto de vista paternalista de víctimas porque no somos víctimas no somos víctimas no queremos serlo además y yo creo que eso es fundamental porque y quiero expresarlo tal cual porque es mi punto de vista personal nunca más en mi nombre si alguien quiere saber algo que me pregunte a mí que se acerque mi puerta siempre va a estar abierta pero mi puerta y la de todas las compañeras las de todas las hermanas de todos los sitios diferentes como somos todas porque no se puede hablar de un feminismo homogéneo porque no no estamos en igualdad de condiciones y yo quiero simplemente hacer esta reflexión si realmente hay un cuestionamiento y no es que riñamos pero que está bien reñir de vez en cuando porque en ese momento te cuestionas muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y de los privilegios que tenemos pero no nos damos cuenta hasta que no aprendemos a escuchar y a educar a respetar a empatizar a ponernos en la piel del otro a preguntar a escuchar en silencio intentar entenderlo aunque nunca lo vamos a poder entender porque si no lo has vivido por tu piel porque si nunca te han detenido por tener otro color de piel por ser de otro sitio si nunca has pasado lo que hemos pasado muchas nunca lo vas a poder entender pero sí que te aproximas hacia ello sí que te aproximas al sentimiento de piel que tiene la otra pero claro si esto nos lo coartan o simplemente dan por hecho de que sí que las entendemos y sí que es así pero no nos han preguntado nunca entonces yo creo que ahí hay un vacío y ese vacío hay que llenarlo de alguna manera y se llena hablando y entendiendo y escuchando y sigue cuestionando y sigue mirándonos en un espejo y siendo humildes sobre todo dejando el ego de un lado y sobre todo siendo humildes y yo creo que eso es un reclamo que hacemos pero no de ahora desde hace mucho tiempo pero quizá las que llegamos hace muchos muchos años aquí y éramos como un bicho raro y era mucho peor de lo que es ahora normalmente avanzamos mucho y avanzamos siempre a codazos abriéndonos espacio de una manera dolorosa muchas veces pero hemos abierto espacio y hemos abierto puertas para las más jóvenes y es lo que decimos el relevo tiene que ser generacional tenemos que educar en igualdad tenemos que educar en empatía tenemos que educar en respeto y sobre todo escuchar a los demás era simplemente una reflexión yo creo que ha dado un broche fantástico a esta jornada porque justamente la invitación es a eso a construir puentes a crear diálogos y estoy encantada de haber estado compartiendo este instante con toda la sala y agradezco mucho la invitación pero también invito a que sigamos encontrándonos y sigamos reflexionando porque esto va a pararlo muchísimas gracias por estar aquí venga va estoy totalmente de acuerdo contigo y simplemente las que habéis estado el 8 de marzo en el Palau de la Generalitat en el acto institucional habéis visto una joven activista musulmana eso es el relevo con su propia voz haciendo de alguna manera la visión de este nuevo futuro y como ven ellas el feminismo y que es la suma es lo que decíamos a mí me encantó la charla emotiva de la Miriam Hatabi y es catalana musulmana activista militante papá con hijab ese es el relevo que a mí me gustaría que podamos de alguna manera de lo más normal sin tener que justificarse y que la podamos no aceptar ese estar en esta construcción y ya está gracias Monse por esta jornada espero que nos hayamos cansado porque ya son las dos y ya las ganas de comer y asignatura pendiente de todo lo que salga de aquí porque esto no acaba hoy en esta jornada no 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 acaba no no pero después de la relatoría y de hoy no acaba no hay que trabajar seguir mañana ok yo creo que nos merecemos un aplauso colectivo muchas gracias a todas y damos paso a la relatoría gracias gracias gracias